El gobierno destinará 4.150 millones de soles para la reconstrucción de las zonas afectadas por el impacto del Niño Costero en la región La Libertad, así lo anunció Pablo de la Flor, director de la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambio. El monto total para el país son poco más de 23.000 millones de soles que se van a invertir a lo largo de los próximos tres o cuatro años. La segunda localidad en importancia en términos de prioridades para la reconstrucción es La Libertad, a la que le vamos a destinar poco más de 4.000 millones de soles en inversiones. Del presupuesto total para la reconstrucción, 3.388 millones de soles se destinarán a la reconstrucción con cambios en infraestructura afectada y 762 millones a proyectos y actividades de prevención de inundaciones. De hecho, la región donde la red vial ha sufrido más daños es aquí, precisamente en La Libertad. Por eso es que el grueso de los recursos se está destinando también a la reconstrucción y rehabilitación de estas vías. El plan de reconstrucción del gobierno central para la región La Libertad fue presentado a las autoridades locales en la Casa de la Identidad Regional en una breve conferencia. En cuanto a la transparencia, el alto funcionario sostuvo que la Contraloría General de la República ha cambiado su estrategia de control y ahora acompañará durante todo el proceso las obras de reconstrucción. Trabajo directo, coordinado con esta nueva Contraloría General de la República. Tenemos un nuevo Contralor que le está imprimiendo otra dinámica, que está reestructurando ese equipo y que se ha comprometido a acompañarnos desde el inicio en este proceso a través de la supervisión concurrente. En La Libertad se construirán 4.275 viviendas para las familias damnificadas por el impacto del Niño Costero, con una inversión de 166 millones de soles, lo que significa un costo unitario de poco más de 37.000 soles.